Hola a todos chavales, aquí AftGamers comentando este gameplay en Waring Battlesome Waring Battlesome es un juego de Steam gratuito Bastante bueno para mi gusto Y bueno, es en tercera persona que me he confundido Bueno, es como un MMO Creo que son, que va subiendo nivel y eso Y ahora mismo es un nivel 6 Y este juego es una beta que poco a poco la van actualizando y eso Y bueno, ahora vamos a ver Bueno, por ahora solo tiene dos modos de juego Que es conquista, que es esto Es decir, casi como dominio del modo Bafar O del Black Ops Y luego está duelo por equipos Y bueno, vamos a ver Antes tenía más armas, pero me han dejado al final solo con dos armas que no tenía antes Que son las que habrán puesto nuevas Bueno, aquí veis al personaje Ah, sí, yo elegí llevar este equipamiento Antes tenía otro, pero lo perdí Porque se va perdiendo con los días a veces Hay dos permanentes y otras que no Bueno Eh... Hace unos... Bastante que no juego Así que... Va a tener bastantes problemas Pero más o menos me acuerdo Vale, bien, me acuerdo de todo Voy a ir a capturar Z Han matado a mi compañero, pero no sé de dónde Si aquí hay que ir con mucho cuidado Venga tú Nivel 1 con la fama, si me mata Y eso debe de ser cosas nuevas Ahora no sé qué es Vale, esto se me ha quitado Se me ha quedado así A ver, esto se ha quitado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya he parado Eh... Es que cada vez hay más camperos en el juego Cuando me pasan... Cuando te pasa una bala cerca Bueno, asistencia Cuando te pasa una bala cerca Suena... Bastante realista Creo que había visto uno ¿Por qué se mueve así la pantalla? Antes... Antes tenía menos bugs Si que era... No me deja apuntar Apuntar, eh Parece que son explosiones Algo así No vale, en serio Así no se puede jugar Que se mueva un personaje Como un loco Si, pero... Que se mueva La mira también Como un loco Eso ya no Bueno, que hay uno ahí Bien Eso es lo que pasa No sé por qué pasa Las banderas Solo se capturan Estando cerca Así es lo que pasa ¡Vista! me he quedado un rato sin hablar he estado concentrado para mi un poco la velocidad al correr como se ve al correr para mi se parece bastante al Battlefield 3 ahora no se porque tiene mas bugs que la version anterior la version anterior lo jugaba genial y no se que pasa ahora por detras mierda encima el mismo vale voy a capturar ya que nadie esta ahi se me queda así venga ya no jodas vale ya se lo han cargado y estan tomando fe porque se me confunde joder tio no me jodas es imposible yo no lo estoy haciendo no tengo ni la mano en el raton esta loco el tio este si no puedo apuntar no se si es por la partida o no se que es que es imposible no se puede jugar asi mejor me voy a la partida y voy a otra porque como ya empecemos que Ian Hacker al juego y todavia esta en la beta no el este se parece el menú tambien se parece un poco a Battlefield vale voy a inserber estos americanos conquista aqui en Burnin si vale y en este vale en este no pero no hay ni dios a lo mejor la refresco esto parece que hayan puesto mas mapas este mierda ese esta lleno voy a tener que entrar a este cosa conquista bla 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 no me importa al principio te dejo elegir la clase que quieres bueno clase el la bonificacion que quieres por ejemplo yo creo que tengo doble tiro y viene bastante bien el doble tiro bueno asistencia y me mata uno que ahora que se lo acaban de cargar es que esto es un bug del juego que se queda aqui esto no tambien lo que me gusta es que puedes disparar desde muy lejos creo que no se puede disparar a traves de las paredes a ver es que estas martillas duran bastante bastante y bueno bueno ya que estamos voy a hablar de algo seguramente conoceréis ahora el movimiento adoptan youtuber que es como adoptar un un usuario que es tu lo tienes en en tu subbox en todas las descripciones de tus videos y en todos tus videos como un link de esos que hay y eso es si por ejemplo quieres aparecer en el próximo especial de Tom Gameplay mismo tienes que adoptar en youtuber y estas suscrito claro y yo tengo adoptado a KS1097 un amigo mio que por ahora no esta subiendo nada de juegos de guerra solo ha subido el rubber ninjas y el happy wheels no si en estos juegos no es muy bueno y dentro de poco el tenemos que pensar que esta pasando que pasa tío porque son así bueno estamos pensando en hacer un un dual en el zombie panic source source no se porque he dicho source source bueno vamos a hacer un dual le voy a promocionar el canal y Tom Gameplay nos esta ayudando a los dos bueno a mi no mucho a el le he ayudado solo suscribiéndose y a mi me ha ayudado solo de la misma manera mierda tiro una granada a tu cabrón que? no se por donde he venido ese pero me ha matado vale voy a aparecer en A lo mejor aquí y voy a a la Z nada más salir ya me han intentado matar ya me han matado nada más salir que no se que hacía ese AY si no hay ninguna manera mantera menos la A que es la que esta mas cerca no me vuelvo a Z mira mira ahí estas creo que se ya se la han cargado bueno este juego antes para mi era mejor antes de esta actualización porque había en las partidas de antes eran desde nivel 5 bueno desde nivel 0 hasta nivel 5 y ahora son desde nivel 0 hasta nivel hasta nivel hasta nivel oh que es eso vale ahora han implementado carroñero como veo voy a quitar la resistencia vale vale si ahora hay han puesto carroñero eh están copiando el Black Ops y del Mord Black Par 2 y el 3 bueno tío es que como no veo nada tengo que esperar que salga la nueva actualización para que se quiste este bug porque no me gusta nada mira nos han quitado ya todas las banderas ahora al menos no se mueve la pantalla como no se mueve la pantalla nada pero sigue el problema de que se queda ahí el cuando te matan se queda ahí quien te ha matado durante bastante tiempo y eso no me gusta nada bueno eh voy a arriesgarme me voy para que hay un pilar ahí arriba y no se muere vale tú no se moría por eso prefiero el Mord Black Par 2 y el 3 porque es bastante más realista no tío no empecemos vale hay gente que no sabe ni jugar vale mira yo no estoy tocando razones se está volviendo loco y cada vez más si mira como tiene el arma y lo hay de ahí de la start y se ve normal luego lo quito y así ahora entiendo porque algunos sí que han quitado durante bastante tiempo ala tú y esto ¿qué me dices? ¿qué me dices? vale porque me la he parado pero ¿dónde está? ¿qué? ¿dónde estaba tío? como flipas y ya has visto cómo está el juego ha empeorado un huevo han intentado han metido más cosas así pero la jugabilidad ha empeorado un montón mira corriendo y me dan ¿no? ya empezamos voy a tener que fijarme por dónde voy en el minimapa hasta allá bueno hemos perdido aquí este vídeo de hoy seguramente hago otro ahora mismo y bueno ahora mismo no os recomiendo que os lo descarguéis cuando haga otro vídeo sí que lo y que esté bien ahí ya os lo podéis descargar bueno hasta aquí este vídeo hasta otra adiós